Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta con Spider-Man Y en el día de hoy tenemos equipado el traje de Far From Home Y... Ojito que nos chocamos Y vamos a pelear contra Shocker Que es donde lo dejamos en el capítulo anterior Así que vamos a por él, que está aquí atragando un banco Y me he puesto este traje básicamente porque digo, peleita, traje bonito Y el de Far From Home sinceramente es... Bonito, bonito Ahí está Que guapo el trajo, el trajo, el trajo, el trajo de Far From Home tú A ver si es que son todos Esta era la... La pelea que yo decía Vale, a ese había que tirarle cositas Pero eran tres ataques, ¿no? Vale, vale Lo pillo Vale, vale, lo pillo Son como tres Salto Y tiramos, vale Todavía no Ahora Vale Vale, no, no, no Tiene un patrón, ¿eh? Nada, nada, nada Me la comí Poder del traje Poder del traje Nos juramos Easy Aquí todavía no Se han acabado Ahí está Ahí está Ojito, cuchillo Cuchillo Nada Ahora Ahora Estoy disqueado Eh, tú que muero No, no, no Todavía no Eh, va a ser muy impaciente Vale, ahí hay que saltar Me sirve Y le damos otro Vamos Bien, bien Me ha gustado, me ha gustado Le hemos dado todo seguida Sin que nos ataque Me ha gustado Que todavía no acaba Ojito Ojito No, cuidado Vale No, no Uff Vale Vale Vale, me sirve Ahora son cuatro, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Se cae eso? Lo siento, Germán Perfecto Es por tu culpa Te lo has buscado Ya hemos derrotado a... ¿Cómo se llama? ¿Shock? Shocker Creo que sí Creo que se llama el shocker Bueno, pues Bastante fácil No hemos muerto Nos hemos quedado a punto de morir ¿Eh? Shocker y temor Nos hemos logrado Tío Estaba asustado Y desesperado De repente Estos demonios Están por todas partes Pues ya hemos terminado por aquí Ahí están los seis siniestros Electro Rhino Scorpio Fish Y... ¿Quién más? No sé la verdad A ver Vamos a comprarlo primero Antes que nada Vamos a mejorar No habilidades Y nos va... Vamos a poner Los de la pistola ¿Y esto qué es? Y esto Ah, que esto cuesta dos Vale, vamos a mejorarnos Esto No sé si llamar las noticias Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos En fin Te han llegado más informes sobre demonios Tipos enmascarados Ya te contaré Por cierto Has hecho un estropicio muy bueno dentro del banco Probablemente No sé que haya Yuri, ¿eh? Tres horas hablando ¿Qué preguntarías? La pelea contra Shocker ha durado demasiado Tengo que ponerme al día de lo que pasa en la ciudad Vale, vamos a por la torrecita esa Que la iba a hacer fuera de cámara Pero... Como se va a pelear contra Shocker Digo, bueno A ver A ver... Perfecto Nos queda una, ¿eh? Del distrito ese Vale, vamos a por la última Y ahora solo sigue Si queréis delito Vale A ver, vamos a pillar ya que estamos aquí en la mochila Que tiene que estar aquí, ¿no? ¿La pillamos o qué? Sí, bien, bien Es Silve Ah, pero no me he llegado para misiones Espérate que esto está aquí arriba 10-30 Precaución Enmascarados Atacan un vehículo blindado Aquí está Reúnanse en la gran central Cambio Vale Pues descodificamos esta torre Y bueno A ver Un poquito más bajita Más... A ver Es así, ¿no? Pero... Esta cuesta, ¿eh? Vale, yo creo que ya está, ¿no? Vale, vale Lo tenemos Pues ya tenemos otra zona nueva del mapa Y aquí encima hay otra mochila Perfecto Vale, pues vamos a buscar Vale Ojo a la piroteña Una patrulla ha informado De cierta actividad En uno de los astilleros De Ponsight Nada Me ha salido mal Tienen como Fan de Insomnia, ¿no? O sea Que es la desarrolladora El juego Insomnia Game Y creo que tienen como cartelitos Donde pone Insomnia todo el rato ¿Sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea Voy a enviarte a un agente Para que se reúna allí contigo Se llama Jefferson Davis Es su territorio Es un buen poli Lleva años trabajando En el caso de Fisk Si alguien puede saber Qué está pasando en el astillero Es él Jefferson Davis No es él No No Jefferson Davis Es el padre de Miles La Miles Morales El otro Spiderman Si Puede ser Entendido jefe Triplicaré la seguridad Los demonios No entrarán Escuchad Los demonios Van a por nuestros alijos Ya hemos perdido dos Puede que el jefe La trena Pero eso no significa Que nadie pueda tocar sus cosas Aguila 2 ¿Me recibes? Aquí Aguila 2 Esto va a ser lo típico De hacerlo en sigilo, ¿no? Sí Tiene toda la pinta, la verdad Con los hombres de Fisk Y descubrir lo que protegen Sea lo que sea No debería estar en manos De Fisk Ni de los demonios Vale, pues vamos Primero a poner más alto Debería ocupar Mi primero de ellos Vale Vale, vamos a hacerle El sigilo, ¿eh? Vale, bien Vale, desde aquí ¿Me han dicho? No Bien Vale, vamos a intentar No cargarla como La que hicimos en el En lo de la obra Y vamos a intentar Hacer esto Estamos en un puerto, ¿no? Sí, tiene toda la pinta La verdad Eh, no lo pilla Vale Vale, me sirve Aquí Aquí hay uno No Vale A ver Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando Cómo Cómo hacerlo Sin que nos detecten Podríamos poner aquí Este tiene peligro Pero este no Eh No llego, tío Vale Vale Bien Viene por aquí Y pum ¿No? Y yo Me ha cansado, tío Ese hombre Esperándole media hora Cogito, cuidado ¿Cómo que Spiderman está aquí? Vete para allá Vale Pero ahora no nos detectan, ¿eh? Y aquí ¿Dónde me puedo apoyar, tío? No lo has visto venir, ¿eh? Un rollo Quicksilver Vale Hay más allí Vienen cada vez más Más Vale Vale Lo pillamos ya Este Queda un porzago Que flipa Y con este Quitado Podemos pillar al otro, ¿no? Qué rollo Que no se puedan poner En el mismo sitio O con la misma red A ver Vienen más, ¿no? ¿Quién te ve a ti? Ah, tú Vale, lo pillamos Y nos quedan tres Ah, no Cuatro Vale Vale, bien Casi nos pilla ese También os digo Hmm Estoy pensando Esto lo podemos pillar, ¿no? Sí Me quería que nos iban a descubrir Pero no Vale Y ahora nos ponemos Allá arriba Venga, tío Vente para acá Tano ¿Eres tú? He visto algo Lo comprobarece Es el Spiderman No Nos pillan al final Nos quedaban dos, tío Bueno Bueno No está mal Sabes, para dos Tampoco es A ver, otro mundo Y sí Ese creo Es el padre de Mine, ¿no? Sí Sí, sí Ese es el padre Porque El hermano de estos O sea, el tío de Mine Es Aaron Davis Creo ¿Qué te parecería Si hiciéramos Una búsqueda legal? Me gusta Cómo suena eso ¿Cómo se llama? Agente Davis Davis Jeff ¿Y tú eres? Es una broma Mi hijo te adora ¿Y La orden cubre Lo de reventar puertas? No Sin un montón De papeleo Molaría Que saliese aquí En el fin Lo del tío Ben, ¿no? En plan Como moría Y todo eso Vale Un lugar tan ruinoso Debería tener un boquete En la pared O una ventana rosa Mira por detrás Y dice lo mismo Fácil Fácil O sea Estaba claro Como en una peli de terror Hola ¿Algún pescador lleno de odio Y con un garfio por mano? Vale ¿Dónde está esa puerta cerrada? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho Por no hacer chistes De los de Tok Tok Se agradece ¿Ves una caja de conexión Que alimenta la puerta? Sí La tengo Si se sobrecarga Forzaremos la apertura De la puerta Muy listo Pero No tengo nada Con tanta tensión Prueba con esto Ahí está Estaba Esforando Que me la diera Los condensadores Que hay aquí Son lo que necesito Para la mejora Que tengo en mente Vale Bien Flama Te da la Te da daña Te da daña eléctrica Y nos hacemos Echa ya de paso Vale Echa la eléctrica Flama 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 Un poco anticlimático ¿No? A primera vista Acérquemosnos más ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho Los traficantes lo usaban hace tiempo Lo pillo Ahora se viene el momento Investigación El momento es ese ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto Como el de la puerta Los conductos dirigen A la parte de atrás Busca otra caja de conexión A ver A ver si las lentes De mi máscara Detectan los conductos ¿Los detecto o qué? A ver si están todos aquí Si hay una allí ¿Ha funcionado? No Quizá no es la cara correcta Sigue buscando Vale La puntería Increíble Ya está ya un tiene No creo que lo hubiese encontrado sin ti No tenemos nada de nada Donde hay una habitación secreta Puede que haya más ¿Ves algo raro en el suelo? Pueden ocultar puertas Pero no los arañazos que dejan Presta atención por si vemos más Vale Alto que supongo Tendré que investigar Ahí está Los arañazos Tío Estoy más nadando Mira Ah no Que no es agua Vale Ahora que sé Ahora que sé que busco arañazos Debería volver a comprobarlo todo Tú me quedas Uy Vale Aquí no tiene pinta de callar arañazos O sea Supongo que estarán por Por las cajas ¿No? Mi rayo Vale No Foto no tengo que hacerle Aquí arriba Tiene que haber seguro Aquí Hombre Yo creo que está un poco claro De que esto es una puerta No O sea Llámame loco Pero Mira esto ¿Qué quiere que haga? El ascenso ¡Hola! No me ha trepado ¿No? Qué guapo No sabía eso Segundo piso Piezas mecánicas oxidadas Ratas gigantescas Cuidado El puente no está Yo me encargo Pimba Saltaco ¿Y si va alguien enfrente? ¡Qué bonito! Increíble Un fantasma Un fantasma Eh Ostras Está lejillo Tengo una Vale A la primera Bueno en verdad A la segunda Ahí queda hecho Ahí tío Tengo una manía De darle el juicio derecho Abre 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 ¿Por qué? Por la puerta principal Debe de haber un pasadizo Que estamos pasando por alto Hombre yo creo que está claro ¿No? Que hay arma Los hombres de Fisk Hablaban de una cámara ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí Parece un circuito doble Echa un vistazo A ver si encuentras Otra caja de conexión Hmm Suele tendría que subirla ¿No? El ascensor Vale Pues ya salía Y ahora supongo Tenía razón Jeff Ahí está Espectacular ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho A ver Ahí está Dos Tres Vale No da nada de miedo Parece ser un viejo túnel De contrabando Y no ha catado una escoba Desde los tiempos de Al Capone Tiene la pinta De que se va a derrumbar Eso la verdad Hay un bloque de cemento En el camino No puedo pasar Tiene bastante pinta De que se va a derrumbar Eso Tengo algo de espacio Para trabajar La verdad Tiene bastante pinta ¿Qué era eso? Míralo Es que O sea Estaba clarísimo De que se iba a derrumbar Estaba más Clarísimo Que se iba a derrumbar Oye ¿Qué te hace? Amar Vale Eso ya es el final ¿No? Para aquí Aquí hay pipa Volaron los tierras Para entrar Míralo Aquí hay gente Demonios Para ver Uno no más Tampoco Pero uno Con el misilito Tío Esto es un trabajo De dos Y dos de estas Se mueven Vamos A ellos Vale Fácil Pues esta pelea Y la dejamos por aquí Vale Lo que mareo Tío Tanta gente Lo ha hecho como equipado Esa La verdad Vale Bien Queda uno Si en verdad No ha hecho nada El otro Lo ha hecho yo Todo Se va No No Llega la policía Ah no Eso no es la policía No sé a quien le da La verdad Lo levantamos Y le pegamos Hombre La paliza Le estoy dando Ni me tocan Ni me huelen Ni me huelen Ni me ven Pues ya salía ¿No? Se nos va el camión ¿Eh? Pero si está al lado Eh Pero tío Se va al lado Y no me ha puesto Lo del triángulo Vale Ala Espíder Sensato ¿Cuándo lo logro tú? Yo quería terminar ya el vídeo Y de repente Pues me saltan con el Con el camión De que se van tú Y no se paran ¿Eh? Pero bueno Lo que está pasando aquí Hombre Menos mal Eh Venga Para tu casa Y tú Por la derecha Para tu casa también Y el último Y es verdad Que se viene el momento Cuadrado ¿No? Madre de Dios La que se viene Eh Vale Vale Tú 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 Casi no lo veo Vale Ahora sigue el momento Cuadrado Mucho cuadrado ¿Eh? A tope cuadrado Uy Eso solo yo Pero bueno Este es donde Para flipar Atropellarme Con el Hola Este es el padre De Mike Vaya golpe Le ha metido Al de este ¿Eh? No Ojeito Aquí muere el padre ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Ha muerto Por siempre No, no ha muerto No ha muerto Es a Gucci No fuimos Panas El agente El agente ha sido Identificado Como Jefferson Davis Nos informan De que tiene Heridas Leves Ah bueno No muere No muere Debería estar aquí Más que tú Tras lo de la casa De subastas El bugle Me ha puesto En sucesos O sea apartame Jota Sabe como si tuviese miedo Hombre que también te digo Fiederman Va como para matarla Podremos Podremos Tenemos un caso Sin comentarios No le culpo Pero la gente contará la historia con o sin usted Y les encanta la controversia ¿Con qué enfoque? Carezco de él Solo escucho De acuerdo Entra aquí Pues se va MJ Con Con el David ¿Ya hemos terminado la misión? Pues se acabó Bueno pues Nos vemos en el siguiente vídeo Y ya Vale Otra misión Ya para el siguiente Sigue Si Tengo el mapa Completo Así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós